Han requerido la visión de ambas autoridades de aplicación, la ecológica y la hidrocarburífera, respecto de un proyecto previo a que se evite. El proyecto habla del tema de estudio de impacto ambiental, de la actividad petrolera, ¿qué nos puede decir de esto? Exactamente, sí, es un proyecto que apunta a que la Cámara de Diputados recopile cierta información vinculada a los estudios de impacto ambiental, a las evaluaciones de impacto ambiental, en lo que es, digamos, la documentación presentada hasta la fecha durante los últimos años en la provincia. ¿Cómo cumplen las empresas? ¿Cuál es la situación? Sí, por supuesto, en la provincia de La Pampa hay leyes y normativas ambientales, o sea, no solo leyes, sino también decretos, resoluciones, que no dejan tomar ninguna decisión de autorización de cualquier obra, sino hay una declaración de la Autoridad de Aplicación Ambiental que autorice y que haya evaluado las consecuencias. ¿Y los controles cómo se vienen haciendo en los últimos años? ¿Qué se puede decir de esto y en esta nueva gestión, que los va a distinguir si hay algún cambio? Bueno, digamos, el control siempre se hace por sobre una línea de base, ¿verdad? Los estudios ambientales marcan esa línea de base de cómo se encontraba algún área en particular a cierta época y a través de monitoreos anuales se va evaluando la evolución. En la medida que se van detectando movimientos, mayor o menor grado, lo que hace la Autoridad de Aplicación es dictar medidas correctivas y, bueno, llegado el caso de que no se cumplan, sancionatorias. El tema del derrame, digamos, ¿por qué hay denuncias constantes de que se están produciendo, que por ahí ponen en riesgo al río? Digamos, nosotros en La Pampa no hemos tenido derrames que hubieran llegado al río en los últimos, por lo menos, siete o ocho años. Sí hemos tenido uno que motivó la clausura de una instalación que salió mediáticamente, en la cual nosotros dispusimos la clausura de una instalación de un derrame que escurrió por un cañón seco, pero, digamos, si bien potencialmente con cierta cantidad de precipitaciones podría haber afectado el río, no llegó. Creo que actuamos preventivamente mucho antes.